Amor que nace, amor que vive en mis entrañas Vivo sufriendo, vivo pensando por tu cariño Vivo sufriendo, vivo pensando por tu cariño Si comprendieras la inmensa falta que tú me haces Que chumadito en las cantinas te nombro a ti Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Si comprendieras la inmensa falta que tú me haces Que borrachito en las cantinas te nombro a ti Si comprendieras la inmensa falta que tú me haces Que chumadito en las cantinas te nombro a ti Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Eso es cariño, eso es cariño, eso es cariño Gracias.